Si yo pude llegar hasta Corea y nunca me lo imaginé, quiere decir que los sueños se pueden volver realidad, impulsar a que luchen por lo que quieren a través de lo que yo los pueda motivar. Trabajo con niños con necesidad de educativas especiales, brindándoles la oportunidad de comercializar sus productos, de que sean visibles en la comunidad, que se sientan productivos, parte de la misma. Ellos elaboran manualidades, manillas, accesorios. Estos niños tienen diferentes patologías. Además de sentirse productivos y útiles, ellos con esto ingresan dinero para su sustento. Las TIC, el papel que cumple más que todo es de visualizar los productos, poder comercializarlo a través de las redes sociales, de las diferentes webpages que yo manejo y un blog. Las ferias que desarrollamos, las fechas, y ellos pueden mirar en la plataforma, en la página pueden mirar los productos y pueden contactarnos o acercarse el día de la feria. Yo espero de este viaje a Corea aprender todo lo que más pueda para fortalecer, no tanto el proyecto, sino qué tanto puedo contribuir en la educación en Colombia. Para todos los docentes del país, independientemente del sitio donde estén laborando, no importa el espacio, el lugar, tú decides qué hacer y cómo cambiar tu realidad y la de nuestros estudiantes.